Música Muy buenas comunidad de Dragon Ball Legends, soy Sklodix y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal Bueno chicos, estamos aquí en directo, vamos a hacer sus montitas al bueno de Broly Le tengo bastante ganas, es un personaje que a mi me encanta, tengo una figura que ya os enseñaré en otro momento Pero es una figura espectacular de Broly, el diseño de Broly Z siempre me ha gustado un montón El desarrollo del personaje no, me parece una mierda Eso es gente, saludad, saludad Y nada, quería comentar que he visto el banner, de acuerdo, y es muy buen banner Hace tiempo que no veía un banner que a mi me servía tanto Tenemos al Nappa Revival, que me sirve y utilizo muchísimo El Paikuhan Revival, que igual ya no se ve tanto como antes, pero es un buen personaje Tenemos a Goku Minio, que está muy bien Tenemos a Goku Super Saiyan, que yo no le tengo a full Y los únicos dos LFs que a mi no me sirven son el Vegeta y el Goten ¿Vale? Por supuesto tenemos a Videl, ¿vale? Que no es que me haga una ilusión espectacular de que salga Pero si es tan molesta como Pan, sí que me interesaría al menos tener una copia e ir subiéndola Y luego tenemos el nuevo Extreme Gohan, que a mi honestamente me da igual si me sale o no Si me sale genial, si no me sale, pues ya está Tengo 18.000 piedras Yo confío, por favor, por favor Así rompemos esta racha de mala suerte que estoy teniendo últimamente Por favor, que me salga una copia del Broly, al menos ¿Vale? No pido más, no pido más Vale, pues nada, vamos a empezar Si no habéis tirado, tened suerte, ¿vale? Eh... pero tiene buena pinta el Broly, ¿eh? Vamos a empezar Pa... y pa... venga Y tengo un trancazo ahora mismo, importante Vamos a tapar el Skip Eso es, tapamos el Skip y ya está Alex, ¿por qué no me deja recoger los cristales del PvP? Porque todavía no está, ¿vale? Más o menos estará entre las 10 y media y las 11 ¿Vale? Porque yo tengo que recoger las del PvP Y también las del... Las del Torneo del Poder Maravilloso Empiezo con unos personajazos increíbles Nunca me sale nada en la de 300 Así que no es una sorpresa Uy, madre mía ¡Ay, Dios mío! A ver, si tengo un poquito de suerte Oh my one number one Está habiendo muchos directos Y la verdad que no están saliendo muy buenas unos Pero se confía Pfff Yo... No sé, no sé Yo es que ya me pongo en lo peor Porque estoy teniendo una racha muy mala Entonces yo ya que me pongo en lo peor ¡Opa! Esto es interesante Bro lo vino a robar Venga, venga, venga Por favor Que me salga prontito Sería la hostia No sale Broly Y pierde Vale, vale Puede ser un LF ¿Vale? Por... El fondo Hay probabilidades Vale, vamos a ver que tal Tres Cuatro Cinco Venga Seis Siete Y ya está Vale Maravilloso No voy a comentar nada No voy a comentar nada Vale Vale Vamos Opa Esta animación me gustó mucho Dios Dijo puta Ya me va a vacilar Vale Mira Octavio Este me sirve Este me sirve Venga Dame algo Hijo de puta Se ríe Jejeje Hijo puta Como se ríe Venga Ostras ¿Cuántos ¿Cuántos páginos? Bueno Mira El Octavio Me sirve Algo es algo Venga Pues nada A ver Esta y la siguiente Y terminamos La primera rotación Madre mía Ostras Cuidado Yako Yako Pierde Cuidado Cuidado Si me da Si mi Yako Me da Videl No me importaría Para nada Todo el mundo Todo el mundo Me sirve Bien No Octavio Joder Vale Pues nada Otro Octavio Se va a poner hasta arriba Hostia Es Octavio Vale Bien Y con esto Tenemos la primera rotación No hay ni LF Bueno Ha salido dos Octavios Algo es algo Algo es algo Ya lo sé Ya me contento Con poco Bueno Eres My Octavio Ahora Joder Yo te digo Voy a ir con Dragon Ball Saga Dragon Ball Saga Le tengo al máximo Le tengo al máximo Pero ahí está Dragon Ball Saga Vale Uf 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 Por favor Tercera vez que sale Cielo azul LF Joder LF Chicos Joder Venga Vale Por favor Que sea Broly Que sea Broly Al menos Al menos Puedo Igual sigo tirando Pero ya con otra historia Tío Joder Por favor Por favor Nappa está bien Nappa está bien Nappa está bien Al menos es algo Joder Al menos es algo Si Me sirve también Vale Dos LF Dos LFs Bien Vale Dos LFs que me sirven Joder Así Lavados No Esto está bien Esto ha estado bien Mira A una roja y a dos rojas Y lavados A siete Venga Esto está bien Esto está así Así Me gusta Mira Esto ya es otra historia Venga Tan bueno es el Nappa A mí me gusta mucho Yo lo utilizo Cuidado con esta animación Venga Nada No sale Broly No sale No sale Juego en la puta Tío Bueno eso Si no es Broly Que sea Videl Cuatro Videl Vale Tenemos a uno de los nuevos Y encima es Support Genial Vale Tenemos a Videl Personaje Nuevo Genial Estupendo Muy temprano Tío Alex ¿Cómo te va? Bueno Me podía ir mejor Honestamente Me podía ir mejor ¿Para qué te voy a engañar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! Totalmente inesperado Vale Por favor Que sea Broly Madre No No seas Cabrón No me invoques a Videl Seguramente sea Videl Seguramente sea Videl Ya sé que no es Super Saiyan Pero puede ser Videl o Broly Estaba claro Estaba claro A mí Últimamente Cuando me sale una animación De Bardock O de Trunks Es el secundario O sea Bueno pues ya está Está Menos está a 6 ¿Vale? Genial Vale Ahora necesito Un Broly Un Broly Venga no seas malo Joder Sí La verdad que se está pasando Un momento con el Namek No ha salido casi Cielo rojo Las veces que ha salido Cielo azul Me ha vacilado No sé Cositas Cositas Octavio Octavio Joder Octavio Si te sale el Broly Me bebe una botellita A tu salud Alex Ojalá Ojalá El Octavio Hostia puta Que me ha salido 3 veces Tío Bueno pues ahí está Octavio Vale Venga Por favor Por favor Dame a Broly Alex sube el showcase Del Gordon Fisher Ultra Que hijo puta Que hijo puta Te odio Te odio Te odio Cabrón Joder Octavio Chaval Hostia puta Octavio 6 rojas No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer LFs no me están saliendo O sea LFs en todo lo que llevo Solo me han salido 2 Que me he servido Mira si está ya casi Es Featured Si Si que es Featured Si si Está a 200 A 230 power De estar a full rojas Vale Vamos a tirar esta Y Seguramente Voy a pillar Alguna ofertilla Vale Voy a pillar una ofertilla Pillaré una ofertilla Y Y probaré Vale Y ya está Vale Oh LF 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 Que ha sido Que cosa más rara Tío Te imaginas Te imaginas Paikuhan Paikuhan Venga porfa Broly El nuevo Broly Broly Super Saiyan LF Rojo Transformable Venga Es el momento Es el momento Es el momento Vamos Bueno Vale No es Broly Pero es Para Kuhan Bueno A ver No es F No es F No es F Al menos Al menos Me sirve Al menos Me sirve Vamos Voy a hacer un Una Una pequeña pausita Vale Y volvemos Ahora Ni un minuto Voy a tardar Vale chicos Venga Vuelvo ahora mismo Joder Que animaciones De mierda Hermanos El puto Octavio Tío O sea De las dos rojas A las seis A las siete rojas Madre mía Que maldito pesado Pues nada Venga Un personaje más Maxeado Increíble Me tenia que haber salido A tantas Esas veces Videl Tío Opa Estoy tirando por Octavio Correcto Correcto Hostia Esta animación Sigue Venga Ojo Ojo Brody No Ah no pierde Hijo de puta Bueno da igual Es LF LF Con dos sparkings Animación Guapa Si es Napa No me importaría Eh Ojo Puede ser Doble LF Ojalá Ojalá Va a ser el último Me sirve Me sirve Me sirve Pero no es el que estoy buscando Mira Seis rojas Na na Main Dragon Ball saga A ver No ha salido bien No ha salido bien He tirado 17 18 26 mil piedras He tirado 26 mil piedras Y aunque lo sé Aunque es cierto que los LFs Que me han salido No voy a tirar tickets No voy a tirar tickets Esto es muy sencillo ¿Por qué no voy a tirar tickets? Porque Son una mierda Los tickets son una Puta mierda Y con eso Porque habrá suerte No No, no, no No lo siento mucho Yo me he vuelto muy Me he vuelto muy receloso Con esto Tengo 34 monedas ¿Vale? Literalmente Me faltan Solo 16 monedas Para comprarme Al Broly Me faltan 16 monedas Eh Las Los tickets son una Puta basura Porque No me suele tocar Y prefiero esperarme A otro día Para Bueno Si no me queda otro remedio Pues pillármelo así Pero vamos Que ya sería El segundo LF seguido Que me tocase Comprármelo Y eso ya sería Absurdo Sería absurdísimo Y de plantearle muchas cosas Comas Muchas gracias por seguirme Pues nada chicos Vamos a dejarlo Por aquí O sea Una vez más Una vez más Las summons No están de mi parte Llevo una racha Importante Para Para plantearme cosas Alejo Cornalino Muchas gracias por seguirme Y nada chicos Hemos estado Bastantes Espectadores De los De los directos Que más espectadores He tenido Yo creo Estupendo Y muchísimas gracias A todos Por estar por aquí Esto lo voy a resumir A mi canal A ver A ver que tal A ver que tal Más Super Pajajin Más Y más Buen nombre Buen nombre Charla por seguirme Y nada chicos Espero que os haya gustado El vídeo Dale like Suscribíos Y dale a la campanita Si os gusta mi contenido Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Vale Voy a tirar esto Vale Vaya puta mierda Vaya puta mierda Vaya puta mierda Vale Esto puede estar bien No pierde Pa' variar Pa' variar No pierde Riendose de mí Riendose de mí Este crinín Que me ha salido 800.000 veces Madre mía Menudo coraje Sí Sí Por favor Broly Va a ser Videl Va a ser Videl Ya verás Va a ser Videl Estaba claro Estaba claro Que iba a ser Videl Porque para qué Me ibas a dar a Broly Me ibas a dejar tranquilo ¿Verdad? Pues nada Venga Videl a 7 Vale Maravilloso Tío Todos los bardos Que me salen Todos los bardos Es el secundario Tío Yo voy a unos cuantos Banners Que es así Y esto va a ser Un doble skip Como una catedral Vale Pues ya está Ahora sí que sí Adiós Tío Tío